¿Qué es el Consejo Nacional de la Igna Negra? ¿Qué es el Consejo Nacional de la Igna Negra? Sin embargo, nosotros decimos como buenos comunicadores que la comunicación y la información es poder. Como nosotros estábamos monitoreando los acuerdos internacionales, los acuerdos regionales, nosotros teníamos bases para demandar al Estado frente a esa responsabilidad. Porque es una responsabilidad del Estado conocer cómo está la situación de su población. En ese sentido, cuando se crea precisamente esta instancia que unía a la sociedad civil con las autoridades gubernamentales, nosotros colocamos en la mesa el tema. Y solicité que se me responsabilizara de eso. Se da el contexto. Nosotros asumimos el rol de dirigir la campaña de sensibilización, orgullosamente afro-panameño, que permitió, y ahí tuvo una discusión también política, porque a nivel de la resistencia interna, a nivel también de la presión del mismo movimiento, que sentía que la pregunta que se hacía no respondía o no lleva nada a las expectativas, ya tuvimos que tomar una decisión política. ¿Y cuál fue? No contamos con el apoyo del gobierno ni los recursos económicos para poder hacer una campaña previamente un año mínimo para sensibilizar a la población de por qué responder y por qué autorreconocerse, porque la intención es que cada uno en libertad dijera si se consideraba o no afro-panameño. Y eso es realmente lo que le da validez al censo. Sin embargo, esto no fue posible. Entonces teníamos que decidir, o esperamos 10 años para obtener la pregunta perfecta, o decidimos colocar, después de alrededor de 40 años que no nos contaban, en la opinión pública, el tema de la visibilidad de los afrodescendientes. Y eso fue lo que decidimos. Y tenemos que decir que si salió los resultados del censo del 9.2%, que es ridículo, cualquier persona sabe que en Panamá visiblemente, nada más con el ejercicio de la observación, sabemos que somos más que eso. Sin embargo, ese fue el resultado porque nosotros también señalamos que de cada 10 panameños a 6 no se le hizo la pregunta. Para nosotros ese censo está invalidado, pero nos permite de una u otra manera, por muy pequeño o muy grande, poder tantear. Y lo peligroso es que nuestros adolescentes, según las estadísticas salidas de este censo, el 50% está fuera del sistema educativo. Es ahí por qué es importante conocer dónde estamos, porque hay que dirigir políticas. A regresar a esos jóvenes al sistema educativo, porque son la gente que más vulnerable va a estar, para la delincuencia, para la drogadicción. O sea, para toda una serie de problemas que actualmente pasa a la juventud. Entonces, ese era el gran desafío de nosotros. Creemos que como responsables de esa campaña se cumplió ese objetivo en medio de la adversidad. Podemos sentirnos satisfechos que el país, los censos del 2010 se convirtieron en los censos de los afrodescendientes. Todo el tema de los censos giró en el tema de los afrodescendientes. La opinión pública, los medios de comunicación, en las escuelas, en las instituciones, el debate era ¿Dónde tengo yo una familia negra o un descendiente negro? Entonces fue bonito, a algunos les resultó chocante, pero permitió revisar nuestra identidad, ¿verdad? Nacional, donde evidentemente no podemos negar lo negro en nuestro país.